quien causa tanta alegría amar a la virgen maría muy bien vamos a hablar de un tema mariano de que tema mariano si nos vamos a hacer tres preguntas porque comúnmente se oye hablar de la consagración a la virgen maría tres preguntas y en esas primero que es la consagración al inmaculado corazón de maría una promesa de amor en donde se le da todo lo que la familia es tiene y hace a jesús a través del corazón inmaculado de la virgen maría para vivir plenamente entregada la voluntad del padre la familia se abandona en las manos de la virgen maría para que ella ejerza oiga esto que hermoso para que ella ejerza su papel de madre espiritual si por eso se consagran las familias porque van y toman a maría nuestra madre como lo hicieron los apóstoles a maría como la madre espiritual porque así nos la dejó jesús a los pies de la cruz porque juan nos representaba a todos nuestra madre espiritual de mediadora de las gracias de abogada y de reina eso hace una familia cuando se consagra a ella nuestra madre la toma como madre espiritual mediadora de las gracias de abogada y de reina la meta final de toda consagración es jesús si a él nos consagramos yo muchas personas lo hacemos la virgen maría es el medio eficaz para alcanzar mayor unión con cristo y es fuente de protección maternal contra satanás oiga esto fuente de protección maternal contra satanás toda consagración que hacemos es a jesús es más desde que nos bautizan nos consagran a jesús pero un medio eficaz para alcanzar mayor unión con jesús es ella nuestra madre es una fuente de protección maternal contra satanás por medio de la consagración hermanos los miembros de la familia que se consagran han de llegar a ser como san jose totalmente dedicados a quien a jesús y a maría deben pedir a dios la gracia de vivir fieles a esta consagración reconociendo que pertenecer que pertenece a los corazones de jesús y de maría quienes han de ser el centro de cada aspecto de sus vidas decisiones y relaciones que hermoso no que un que una familia se consagre a ella vea lo que recibe nos hacemos la segunda pregunta cuál es cuáles son los frutos de la consagración al inmaculado corazón de maría cuáles son esos frutos permitirá a la virgen santísima usar libremente su poder de intercesión y de santificación para el crecimiento de su familia en la gracia ella intercederá por su familia la virgen quien respeta la voluntad de cada uno y por eso espera a que la familia se consagre libremente para entonces ejercer su misión plenamente la consagración debe de ser libremente nadie tiene que estar diciéndole a los demás hazlo porque si no quién sabe qué te va a pasar y esto no por miedo usted no se tiene que consagrar por miedo no libremente libremente quiere decir porque yo decido y pido que ella custodie mi vida que ella sea mi abogada que ella sea mi reina que ella sea mi intercesora que ella sea quien esté conmigo siempre porque hay un sentimiento de amor a la virgen eso también es importante porque ella y yo nos amamos la virgen maría será fuente de protección de tu familia por la decisión libre que han tomado su familia pertenece al corazón de maría y serán protegidos espiritualmente les obtendrá gracias para vivir en la virtud y les ayudará a abrir sus corazones para vivir las virtudes que se encuentran en los corazones de jesús y maría especialmente esa virtud la humildad que tanto nos cuesta si el papá a veces porque es papá no yo aquí mando y que nadie mi hijo no me corrija o que mi esposa no me diga nada o viceversa yo aquí soy la mamá y a mí no me digan nada ustedes hijos o los hijos mamá ya estoy grande no me digas nada no crecer en humildad esa es una virtud que los que se consagran a la virgen deben de procurar ser humildes unos con otros dejarse corregir la mansedumbre es una virtud preciosa fruto del espíritu santo ser mansos porque los de corazón mansos son sean mansos y humildes de corazón dice jesús aprendan de mí que soy manso y humilde esas virtudes deben de tenerse en nuestras vidas en la vida de las personas que van a que se consagran de las familias que se consagran y de todo cristiano en general el amor sacrificial la pureza y la obediencia recuerden los que se van a consagrar las virtudes que deben de trabajar en su familia en su vida es la humildad la mansedumbre el respeto el uno por el otro el amor sacrificial la pureza y la obediencia también les ayudará a ejercer las virtudes que construye y mantienen la unidad de la familia como la paz el orden el respeto la delicadeza el pensar primero en el otro la negación la comunicación y todo sobre la caridad es decir en las relaciones de familia si trabajan todas estas virtudes que ella prácticamente la que nos ayuda a tenerlas pero si recuerden que la virtud de siempre tiene que ver un esfuerzo del ser humano bien tercera pregunta cómo debe vivir una familia consagrada al corazón inmaculado de la virgen como fidelidad a la iglesia y a los sacramentos especialmente a la eucaristía y la confesión habitual una familia consagrada al inmaculado corazón de maría debe vivir habitualmente confesándose a mí nunca se me va a olvidar en un colegio donde una mamá siempre estaba pendiente de la de la confesión mensual de sus hijos y ese día tenían los chicos repasos en un club de de música y llegaron y me dijeron hermana necesito que me prestes a mis hijos porque hoy les toca confesión y yo le dije como si yo estoy pendiente de la de la de la confesión periódica de mis hijos eran muchachos de 15 16 años y los chiquillos dicen si hoy nos toca la confesión vean qué interesante la familia se pone acuerdo si a uno se le olvida el otro lo recuerda nos toca irnos a confesar y juntos van en familia a la misa y si alguien no puede ir saben que le tienen presente en sus oraciones otra forma de las que tienen que vivir como familia consagrada al corazón en la oración personal cada miembro de esa familia hace su oración personal con el señor se encuentra con jesús personalmente y también familiar esa familia todos los días en algún momento del día se ponen de acuerdo para reunirse y orar nadie dice que se van a pasar dos tres horas orando no lo lindo es que recen el rosario juntos pero si no lo pueden hacer hacen una oración antes de dormirse juntos tanto que si hay algo que el otro le ha hecho al otro en ese momento se piden perdón la oración personal especialmente el rosario el santo rosario con frecuencia por lo menos el día sábado en familia tienen que saber que el sábado dedican un tiempo para rezar el santo rosario si una vez a la semana si no si es posible si no todos los días es lo mejor que pueden hacer cómo debe vivir una familia consagrada al corazón inmaculado de maría tercer forma tener una imagen del corazón inmaculado de maría en un lugar destacado del hogar en un lugar en especial si una imagen de nuestra madre santísima de la virgen maría algo más apoyar a su parroquia oiga esto que hermoso no sólo me consagro y voy a recibir de la virgen protección bendición y todo eso no que más que pasa ahí voy a apoyar a mi parroquia de la manera deben de apoyar perdón a su parroquia de la manera que ustedes puedan con su tiempo con sus recursos deben de apoyar a la iglesia y donde están en su familia no ahí están consagrados a la virgen sí pero ninguno sirve en la iglesia ahí no hay lectores ministros de la comunión ellos nunca no no quien está consagrado a la virgen debe ser servidor porque ella es servidora de la iglesia también nuestra madre santísima así que si te has consagrado y te la pasas nada más rezando en tu casa y has hecho de tu casa tu parroquia pues tienes que abrirte a la comunidad algo más ser generosos en las necesidades de los demás esta familia tiene que estar pendiente de quienes necesitan de ellos a veces no sólo económicamente a veces lo pueden hacer espiritualmente visitando a los enfermos eso es algo tan bonito o ayudando a quien lo necesita y que no vea tu mano derecha lo que hace tu izquierda o lo que ya hacerlo siempre que sólo tu padre celestial y por último renovar regularmente la oración de consagración de la familia al corazón inmaculado de maría cada sábado lo pueden hacer perfectamente renovar esa consagración como familia si recuerden entonces cómo debemos de vivir nuestra consagración al inmaculado corazón de maría digamos juntos a nuestra señora de la merced que tenemos ahora aquí en este altar tan hermoso en el mes de septiembre dios te salve maría llena de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el señor les bendiga y que hermoso que vivan la consagración a nuestra señora fue un gusto soy hermana Jacqueline Álvarez mercedaria del santísimo sacramento